Muy buenas tardes, en este momento estamos en Colombia Plats 2016, mi nombre es Guillermo Fuentes, trabajo en la parte técnica de Darnel, que es el Stanley en que estamos en este momento. Vamos a hablar del equipo Digi japonés, es una máquina que se encarga del empaque de productos en el material extensible, es un equipo muy compacto que tanto hace el empaque extensible como nos genera una etiqueta, esta etiqueta puede llevar código de barras, peso, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y le puede colocar un logo, realmente le puede colocar mucha información a este equipo. En el panel de control podemos ver que también nos cuenta los paquetes, nos hace un conteo de paquetes día, en peso, en precio y eso nos permite dar una, hacer una estadística general de que es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo diario. Este es el panel de control, acá podemos ver el conteo de los paquetes que nos hace, la máquina empaqueta e imprime, también puedo cambiar el método para que solo empaquete, este es el logo de lo que nos va a salir en la impresión, para saber si estamos bien o haciendo mal en ese momentico el empaque, tiene la fecha de empaque, la fecha y diferentes opciones que nos pueden funcionar en algún momento. La forma de trabajar el equipo es la siguiente, simplemente colocamos el producto en esta parte que es la balanza, cuenta con unos sensores que nos detectan en el producto, se lo lleva automáticamente hacia el empaque y nos coloca la etiqueta. ¡Gracias!